Y el MIT Bitcoin Club es el que, digamos, donde se desarrolló la tecnología que hoy conocemos como la IT Network, porque ahí inició Tadeusz Dirja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como en el sistema universitario de México para que se logre algo así como el MIT, el MIT Bitcoin Club? Mira, de hecho, se ha visto intentos de hacerlo, pero ya sabes cómo es la parte educativa en el país, ¿no? Que va siempre muchos años atrasada. Incluso ya hoy en día, en algunos libros de las universidades, incluye al menos dos páginas sobre el MIT. ¿Sí? Ya me han mandado las capturas los alumnos de que, mira, en tal clase me hablaron de Bitcoin hoy y le dieron media hora para la clase de eso. Y así con, ah, pues chido, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? Después de tantos años, incluso de que estuvimos ya con las universidades, ya estuvimos no solamente aquí en Monterrey, también con universidades de otros estados. Y sigue muy atrasado, pero porque así es el sistema educativo. Entonces, la única forma en que pudiéramos estar como en el MIT y que más o menos lo está intentando integrar, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey, que ya hablé con ellos hace tiempo, es de, pues, traer a los expertos a hablar dentro de la escuela, ¿no? O sea, ellos mismos buscarlos y ver una forma de colaborar con ellos, ¿no? Entonces, justamente, pues, el Tecnológico Monterrey, tanto en la Ciudad de México como Monterrey, han estado haciendo sus experimentos internos, nos hablan a veces a dar charlas. Por ejemplo, cuando armamos el Bitcoin Day, que también, pues, bueno, traje Bitcoin Day a México, lo armé junto con el Tecnológico Monterrey, porque ellos estaban interesados en el tema, y dijeron, ¿sabes qué? Nunca lo hemos hecho, pero te vamos a prestar la universidad para que armes el evento, aunque sea un evento externo. ¿Sí? Entonces, este, ellos nos permitieron utilizar toda la universidad para el evento, sin costo alguno, por ello. Y, pues, bueno, esas son las iniciativas que faltan. Digo, por ejemplo, una universidad abierta, no te va a poder prestar más que un pequeño auditorio, cositas por el estilo, por cuestiones de dinero, ¿no? Pero, pues, igual son ganas, porque, digamos, la comunidad no es tanto así como que está buscando la ganancia económica por ese lado, ¿no? O sea, sí están, por ejemplo, pues, las academias que ven sus cursos y todo este rollo hoy en día, pero en sí, si tú le dices a cualquiera, oye, ven a darme una charla, normalmente no te va a cobrar más que los viáticos, ¿sí? Entonces, este, más que nada, por ejemplo, es un poco desconocimiento de la historia de los académicos. Muchos académicos de repente me hablan y, oye, acabo de escuchar sobre Bitcoin, los alumnos quieren saber. Y dicen, ¿con qué brother? Pues ya tiene 11 años, ¿en dónde estaba, no? Ja, ya está.